¿Cómo? Manuel José. ¿Conoces la baraja francesa? ¿No? ¿Tú conoces la baraja francesa? ¿Algo? Mira, yo en la mesa. Esto se llama diamantes, o rojo, corazones, tréboles, pica. Pica, tréboles, corazones y demás. Si queréis un número, ¿qué es mejor? Si no, el que queráis la letra. Quiero que me digas cuál es uno, un color, rojo o negro. 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 Negro puede ser picas o tréboles. ¿Qué te gusta más? Pica. Picas. ¿Número o figura? Figura. La figura puede ser JQ o K. JQ o K. ¿Qué te gusta más? La K. La K. Entre los dos, ¿qué me cogió? Negro. Picas. ¿Cuánto tiempo me deja encontrar? Yo qué sé. ¿Cuánto tiempo me deja? No sé. Me comienza a tres segundos, dos segundos, uno. El tiempo de tres. ¿Tres segundos? Cuéntame tres segundos. Uno, dos, tres. ¿Ya está? ¿Te gusta? Uno, dos, tres. ¿Ya está? Ah, que todo está acá encima muy bien muerto, ¿no? Vale, pues no sé si, ahora sí. La que sale de acá, me pica. Bueno, bueno, bueno. Es la primera vez que salga, sí. Bueno, muchas gracias por haber salido más. Gracias.